¿Qué es el tema de la minería? Un auto eléctrico usa hasta 8 veces más kilos de cobre. Por lo tanto, vemos que la minería es fundamental para la transición hacia una economía verde. Si analizamos, por ejemplo, el crecimiento por sector al 2040, vemos que el escenario cero carbono va a necesitar hasta 6 veces más minería, más recursos naturales para poder resolver este problema del cambio climático. Solamente porque estamos en Chile y porque estamos en América Latina y porque el cobre es una de las industrias más importantes, les pongo este dato que es realmente muy interesante. En los últimos 5.000 años de la historia de la humanidad se han producido 550 millones de toneladas de cobre. El planeta necesita la misma cantidad, o sea, lo que hemos producido en los últimos 5.000 años para satisfacer las demandas de los próximos 25 años. Se requieren solo 100 millones de toneladas de cobre para paneles solares y turbinas eólicas. Por lo tanto, necesitamos en la minería del cobre 8 veces más. Y vean si queremos cumplir los 1,5 grados Celsius. El aumento es exponencial. Por lo tanto, el rol que juega la industria minera, más todo el ecosistema de emprendedores alrededor, es fundamental para enfrentar el mayor desafío que tenemos como humanidad, que es el cambio climático. Por eso vemos cada día nuevas iniciativas. Antara, de hecho, y Cherpath están trabajando con Coppermark y hay otras del London Metal Exchange, Climate Smart Mining, que están estimulando la provisión de estos recursos de manera segura para que el planeta pueda transitar hacia esta economía verde y acceder a estos minerales estratégicos para generar las tecnologías de energías renovables.